En este año internacional de la astronomía, en donde hay actividades en todo el mundo prácticamente para festejar los 400 años que iniciaron las observaciones astronómicas con telescopio por parte de Galileo Galilei, realmente hemos tenido pocos fenómenos astronómicos notables. Vamos a tener uno el próximo viernes, viernes 19 de junio al amanecer y será una conjunción. Recuerden que una conjunción no es más que la aproximación aparente en el cielo entre dos o más cuerpos celestes, aparente porque en realidad distan entre ellos regularmente millones de kilómetros o incluso años luz cuando se trata de un planeta con una estrella, por ejemplo. Los participantes de esta conjunción que se verá antes de la salida del sol el viernes 19 serán la luna en fase menguante, el planeta Venus, que es el cuerpo más brillante después de la luna en el cielo y entre ellos se encontrará el planeta Marte. Estarán en una línea prácticamente. Muy buena oportunidad para reconocer a Marte que ahí podrá comprobar usted qué tan débil está en alusión a aquel falso correo que dice que Marte se verá sumamente grande y brillante.